¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy es lunes 29 de mayo y son las 11 y 15 de la mañana. Así que, bueno, les voy a hacer un... les voy a mostrar un pequeño clip de lo que fue algunas cositas del fin de semana y continuamos. Hoy hay un día maravilloso, miren, les voy a mostrar algo maravilloso. ¿Qué les parece esta maravilla? ¡Ay, qué cosita, Dios mío! ¡Ay, qué cosita, Dios mío! ¡Ay, la abuelita! ¡Ay, mi nietecita moza! ¿Quién es la nietecita más moza de la abuela? ¿Quién es la nietecita como Tomasusito? ¿Quién es la nietecita más moza de la abuela? ¿Quién es? ¿Y Paquito? ¡La mamá! ¡Contemos los meses que faltan para que venga la mamita! ¡Contemos los meses que faltan para que venga la mamita! ¡Miren qué cosita! Ahí está el outfit. Voy de negro, total, absoluto, negro, absoluto. Estos zapatitos, ¿se ven? Comí el hojato ahí. Son así. Son bajitos. ¿Ven? Y atrás tienen como un color así. Voy así de negro y con este chaleco. ¿Ven? Es larillito. Y con este abajo no más, po. Y nada más. Ninguna otra cosa. Me voy a poner un collarcito, no mi punto de luz que tengo, pero al final dije no, no me lo voy a poner. Y así voy. Bueno, quiero contarles que hoy día almuerzo comida de mi hermanita, almuerzo, sí, voy a almorzar ahora en Loli, ya lo sé. Pero bueno, no, la verdad es que no tenía cero hambre. Ahora me está dando hambre. Ya tengo mi queque de chocolate en el horno y mañana continúo con eso, así que eso está bien. Pero yo trato todas las semanas, por lo menos una vez a la semana, comprarle un menú a mi hermana. Dos menús, uno para mí y uno para mi esposo, para Vicente. Así que les voy a mostrar lo que es el día de hoy. Como ven ahí, dice Silvana, aquí está la ensalada de estomate, apio y zanahoria. Mi marido no se la comió, así que yo me la hago doble. Y hoy día tocó esto, es budín de zapallo italiano al horno con papas doradas. Qué rico. Así que ahora lo voy a meter al microondas, lo voy a calentar, me voy a aliñar la ensalada y voy a comer eso rico, rico, rico. Espero que no me escote. Qué rico se ve esto. Hola chiquillas, chiquillos, ¿cómo están? Son, a ver qué hora es. Alexa, ¿qué hora es? Son las 7 y 2 de la tarde. Son las 7 y 2 de la tarde. Creo que les grabé ahí un clip cortito, cortito de almorzamos hoy día con Vicente en un lugar que se llama Pollo Brewster. Normalmente nosotros el día sábado o el domingo almorzamos en algún lugar para hacer algo diferente. Aprovechamos, vamos al súper y pasamos siempre a almorzar en alguna parte. Y estaba bien rico. Y ahí pedimos unos tequeños, son venezolanos. Oye, pero estaban tan ricos. Me hubiese comido como 20 tequeños. Pero nos comimos, venían 8, 4 y 4. Estaban exquisitos. Obviamente yo no fui capaz de comerme todo eso que les mostré. Me comí solo una pieza de pollo y un pedacito de la otra y unas papas fritas. Bueno, el resto todo lo pusieron en una cajita y lo traje. Yo creo que mañana se lo come Vicente. Porque hoy, bueno, la Michelle, son las 7 y todavía no llega. Y yo lo que hice fue chocolate. Hice chocolate solamente. Ahí les muestro. Miren. Chocolate. Le puse cascarita de naranja, canela, clavo de olor. Ah, y lo que no le puse fue... Me falta ponerle un toquecito. Ahora se lo voy a colocar al tiro para que no se me olvide. Un toquecito de vainilla. Me gusta ponerle su toque de vainilla. Espérense que las dejo por aquí. A ver, déjenme abrirle las patas a esta cosa. A ver. Ahí. Se me ensució ahí. Y... Completo. Yo no creo que yo coma completo, ¿saben? Tengo para ser completo. Tengo pan ahí que compré, pero... Tenía ganas de comer, pero si no, lo pospongo para mañana comer yo completo. Yo sí tomo leche, chocolate y como torta. Compré dos patas que son tan caras. Aquí no comemos pata. Yo no como pata. La Michelle tampoco come pata. Menos mal, porque mira, dos patas, casi tres lucas. Vicente tampoco come pata. O sea, si hay y yo le doy, come. Si no, no es un fan de la palta. Yo si pudiera comer, sería fan, porque yo la encuentro deliciosa. Pero no puedo comer, estoy acostumbrada hace muchos años. ¿Qué más les iba a mostrar? Ah, sí, me llegaron dos cositas de... De chain que me había comprado, pero en el próximo vlog se las voy a mostrar. Se las voy a mostrar. Y... ¿Qué más? Les voy a mostrar un cambio que hice. Espero que me funcione. Bueno, no se los había mostrado. Ahora se los voy a mostrar de una plantita que puse. Puse dos plantitas. Y espero que me funcione. Y... ¿Qué más? Entonces, estoy esperando que lleguen, porque como se va a quedar mi sobrina Javierita acá, la hija, mi hermano de Hugo Antonio, que fue con ella Santiago, le quiero preguntar si ella va a comer completo o no, porque si no, para ver cuánto tomate pico, porque como yo no voy a comer, Vicente sí, seguro. Porque Vicente, aunque haya comido, pero eso fue a las dos de la tarde que almorzamos, o dos y media de la tarde. Entonces, más rato él va a comer seguro completo. Entonces, si ella me dice, no tía, no voy a comer, entonces hago un poquito de tomate y media palta, o aguacate, como la conozcan, y nada más. Igual, si yo hubiese comido, yo iba a hacer mayonesa y todo, pero no, para qué. Vicente, le pongo, le compré mayonesa, nuestra mayonesa favorita, que es esta. Esta es mi mayonesa favorita. Me encanta esta mayonesa. La crás. Pero la normal, la light, no me gusta. Bueno. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, Michelle! ¡Que Dios cumpla feliz! Nuevamente. ¡Te deseo, te deseo! A ver, deja pensar en lo que me di antes. Que se demoró media hora. Ya, pero que ustedes se demoran a hablar y me distraen. Padre, no? ¡Bravo! 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 Parece que hay que ya estar ahí. ¡Bravo! que ir a comprar un género y tengo que ir a cambiar unos pantalones de tela que me había comprado en Falabella hacía como 3 semanas y no me los había probado, me los probé y son 30 días nomás para cambiar la ropa creo o no me acuerdo, me los compré hace como 2 o 3 semanas no me acuerdo, la cosa de que no me quedaron bien, me quedan me quedan chicos de cintura así que tengo que ir a cambiarlo antes que se me pase el tiempo así que como tengo almuerzo de ayer, ayer hice una lasaña espectacular, que si puedo les voy a mostrar por aquí en un clip miren aquí les corté un trocito como pueden ver mírenlo que rico se ve esto, está humeando maravilloso miren disfrutar de esta experiencia, algo que te quedará por siempre en tus recuerdos cuando es el momento de aterrizar el piloto sencillamente deja caer espectacular esa lasaña la voy a la grabé pero tengo que grabar algunas partes que se grabaron mal regrabar así que yo creo que en unas 2 semanas más voy a voy a hacerlo que vuelva que vuelva a cocinarla porque son muchas horas bueno entonces acompáñenme mientras tanto que me eche una manito de gato así sin plona nomás ahora tengo unas me compré unas toallitas especiales de cara para secarme las pestañas para que después no me cuesten de encresparla cuando me pongo el esta cosita que se llama bálsamo de Benjui loción hidratante pero me tengo que comprar otra una que me gusta de oh yo me olvido de Clinique parece que no me acuerdo no si lo veo me acuerdo el spray que usaba yo que tenía colágeno bueno entonces ahora ustedes me cuentan como ha sido su 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 fin de semana la Michelle no le hicimos ninguna celebración en especial porque ella se fue a Santiago el mismo día de su cumpleaños a las 10 de la mañana fue con mi sobrina Javiera y allá se juntó con unas amigas se juntó con unas amigas y fueron a una cafetería y lo pasaron muy bien y después fueron a un lugar a patinar sobre hielo y tuvieron una bonita celebración y llegaron super mega cansadas como las 7 de la tarde aproximadamente y y llegaron pero así como uh cansadísimas así que yo tenía una tortita chiquitita que había comprado una tortita la verdad chiquitita como para 12 personas o algo así no más que eso y le contamos el cumpleaños y yo tenía para hacer completos así que hice completos me estoy colocando yo me coloqué el contorno de ojos se los voy a mostrar porque a veces aunque yo se los he mostrado antes hay personas nuevas y comienzan a preguntar eso que usas que es donde lo compraste uy que tengo ahí para variar me saqué un cuerito del dedo para variar supongo lo compraste la lo compraste nunca en el total lo compraste en el se el lo compraste te lo compraste lo compraste listo, ya está bien absorbido me doy siempre esos masajitos tengo la guacha y tengo el rodillo pero nunca los ocupo bueno, de contorno de ojo uso esta marca ¿se ve ahí? no sé si se verá si estaré enfocando ¿sí? esto lo he comprado en la farmacia Salcobram estoy usando esa marca de serum que me encanta, ya lo he ocupado y es maravilloso me gasté todo el me compré todo el bueno, me compré me ocupé todo el de L'Oreal que no me gustó pero lo ocupé igual y después de ese ya pasé a me compré ese bueno, y de antes de aplicarme la crema y eso me voy a encrespar las pestañas y de ahí vuelvo ay, que soy inmensa me olvidé de colocarme el lápiz negro antes me olvidé de colocarme ahora sí continúo ese es un truquito un truquito para que se te vean más pestañas y más voluminosa de ahí les muestro mi look de hoy porque voy en torno amaneció el día súper lindo entonces tampoco voy a llevar chaleco muy abrigado pero me puse este que como lo están viendo está bien no lleva nada debajo y está bien bueno, ahí voy arreglándome las pestañas todavía no termino de arreglármela este está sin pestañas va, sin pestañas sin rímel y este está con rímel pero primera capa faltan unas capas ya chiquillas pueden notar la diferencia ya están los ojos con pestañas maquilladas mmm bueno, ahora me voy a poner la crema y de crema estoy usando esta así que y esta tiene 50 de protector solar tiene 50 tiene bastante este es súper bueno hago un osillo igual me pongo protector solar encima uno de L'Oreal que pongo que es uno más fluidito este es más fluidito porque como yo tengo aquí esta parte como más seca el área más seca entonces me pongo uno un poquito más más fluido a veces que me pongo también un poco de corrector pero hoy día no me voy a colocar hoy día no me voy a colocar nada de corrector así nomás nos vamos así que me coloco un poquito escuchan esa música ese es mi husband mi marido que me habla todas las mañanas me dice hola amor que tal tu mañana como va a veces me habla más temprano y me dice ya estás levantadita yo a veces le digo no no estoy levantadita y a veces sí ya estoy levantadita y a veces no ya me voy a poner un pichintún de corrector este es de Mayberry me parece el Fit Me pero acá no pero no todavía mejor me lo voy a colocar después de haberme hecho la ceja lo que hago es como engordármelas un poquito engrosarlas un poco engordar engrosarlas un poquito de la parte de afuera porque ahí es donde está más la cosa media pelada más la cosa media pelada entonces luego me las peino uno piensa que no yo antes no le prestaba tanta atención a mis cejas porque tenía bastante pero con el paso de los años y luego me pongo este que es un glue literal es como como goma es un fijador entonces yo me las peino un poquito hacia arriba y se esto se seca y se quedan secas se quedan fijas un poquito pestañas pestañas un poquito de cejas que tengo pues ahí quedamos y ahora me pongo un poquito de esto ahora sí un pichiturri ahí un pichiturri ahí para dar un poquito de luminosidad pichiturri pichiturri y este siempre digo lo meto acá y se me olvida que lo meto acá y lo ando buscando donde no está tengo las uñas me pinté las uñas oye no después les muestro más tarde en el chino pasé al chino el el sábado sí compré un montón de CDs compré pintura de uña negra y compré este color que no sé si se nota ese bueno eso secó rapidito no se me ha salido ¿cómo se llama? para para hacer los CDs de mi papá ¿se acuerdan que les conté? que les dije que quería hacer como que quiero hacer como si fueran discos de vinilo un poquito falso o sea un poquito como si fueran discos de vinilo colgando pero van a ser CDs pintados pero un poquito de brillito ahí en la orilla le voy a peinar un poco ay qué diferencia de tener el pelito así a tenerlo largo ay qué alegría me da antes de pintarme los labios me voy a poner aritos y me voy a colocar me voy a colocar estos arriba en el segundo orificio que tengo sí ahí y en la partecita de abajo me pondré quizás estos miren ay que no veo yo bueno espero que se hayan visto yo creo que esto me voy a colocar ahí ya de labial me voy a poner un color más fuertecito voy a sacar esto bueno de aniquito me voy a colocar este en este dedo ahí se ve y me colocaré en donde está el otro este me había enredado por la cadenita este ahí entonces vamos con esos dos anillitos son de platita no pero me encantan de perfume hoy me voy a colocar este el so scandal porque estoy enamorada de este perfume también me dura muchas horas por lo menos 10 horas en mi piel estoy enamorada de este perfume porque exquisito que cuando yo fui a México en el duty free sentí el olor de un escándal pero no sabía cuál era si el show el escándal era hoy estaba en una botella pero no me acordaba de la botella y al final me di cuenta que es este maravilloso y me encanta no sé si lo conocen pero es un aroma dulce frutal no sé pero exquisito es que a mí me fascina y ahora les muestro el look total terminado y listo para salir y es así voy con estos pantalones voy con estos botines negros y estos pantalones son de un material que no sé como lanita pero suave no pica nada y son sueltos son anchos son de aquí son como con elástico atrás así que son comodísimos estos sin nada más debajo porque si no me da calor así y llevo chaqueta así porque aunque hay sol y deben habernos 18 o 20 grados a veces a uno en la sombra le puede dar un poquito de frío así que me pongo esta chaqueta iba a ponerme la otra pero dije no me voy a poner esta así le doy un toque más informal porque la otra es como más hipopleiser así que ese es el voy a desocupar los bolsillos esta chaqueta que no me la ponía hace rato de cuando fui a México esta fue la que llevé y ando con cuestiones en los bolsillos ya ya chiquillas cuando vuelva chiquillas y chiquillos cuando vuelva les mostraré lo que compré en el chino para lo del cumpleaños de mi papá y y y eso sería po y eso sería todo porque les iba a mostrar el la ropa que me es una cosa realmente o sea es un conjunto de falda y chaleco que me compré en chain si alcanzo se los muestro en este vlog cuando vuelva porque ahora ya me tengo que ir ay ya llegué son como las 3.47 de la tarde bueno llegué como las 3 más o menos pero lo que pasa es que fui a comprar el negocio una ensalada para comerme ahora todavía no me la como porque dije les voy a grabar esto antes y les quería mostrar lo que me compré en chain pero antes les voy a mostrar lo que compré para lo de mi papá entonces compré este alto de CDs son DVDs o CDs entonces lo que yo quiero hacer con eso es pintarlos y compré valía mil pesos y compré tres esmaltes negros si tres esmaltes negros compré uno azul y uno rosado así como un rosado fuerte no sé si puede ver ahí un rosadito como si un rosado no fucsia pero y hay uno blanco también si de veras uno blanco y para mi me compré este que es el que ando trayendo no sé si se nota a ver es que lo que pasa es que la luz viene de allá compré este y lo encontré súper lindo el color no creo que se note bien el color lo que pasa es que viene la luz de allá entonces ah y compré hilo este hilo que es como elasticado transparente entonces la idea mía es pintar por fuera todo esto que se ve rojo pintarlo negro y el circulito de adentro pintarlo rosado blanco celeste diferentes colores y después ahí ver le voy a preguntar a Vicente como le puedo hacer el hoyito un hoyito finito para pasar el hilo amarrarlo y después colgarlos y colgar tengo 30 creo que 30 es suficiente pienso yo que sí que estará bien eso por la parte para la porque sé que mis hermanos me apoyan en todo pero ellos no no van a mi hermana una está trabajando la Sandra está todo el día trabajando así que no tiene tiempo y tampoco se le ocurra mucho este tipo de cosas y mi hermano también está siempre trabajando y cuando tiene tiempo libre va a jugar la pelota así que no primero me compré no me lo voy a probar chiquillos ahora no porque estoy cansada me cambié venía a muerte de calor no Gretel venía a muerte de calor y me cambié me saqué todo me puse este que también es caluroso pero no tengo calor con este si no era porque venía a cansarme bueno me compré estas botitas miren el taquito ven son taquitos son número 40 yo calzo 39 pero me las compré 40 me medí el pie de punta a punta para hacer y estos me venían perfectos me quedaron súper bien gracias a Dios me quedaron muy bien en chain como les digo se demoró menos de 10 días la Gretel está aquí está como si fuera encima de la bolsa te las voy a mostrar miren Gretel tengo que mostrar lo que hay aquí adentro oye oye loca de patio eres una loca de patio miren una loca de patio miren ahí acomodadita bueno y entonces lo que lo otro es un conjunto falda falda y chaleco para arriba este es de lana esta es la falda miren que es linda bueno a gusto mío por supuesto miren esta es la falda y es gruesa gruesa de lana muy buenas terminaciones me quedo impeque bueno ustedes me lo van a haber puesto en algún momento que me lo coloque para salir al centro cuando sea tiene que ser un día gris un día frío porque si no no me lo coloco esto es ni loca y aquí está la parte de arriba la parte de arriba se puede usar como chaleco normal y corriente bueno la de abajo también y lo puedes usar junto o con otra cosa este el chaleco es precioso miren es precioso me gusta porque las líneas son hacia abajo ustedes saben que las líneas hacia abajo adelgazan las líneas horizontales engordan a las que estamos sobrepeso nos engordan entonces aquí está y así es el conjunto es muy bonito en tonos marrones en tonos beige en tonos verdes cremas no sé a mí me encantó cuando se lo vi a la modelo y y me lo compré y creo que con estas botitas les viene perfecto creo que tengo una una y también con las cafés que tengo unas que tengo hace como dos años unas que son como caídas para abajo o dos o tres años no las tengo del 2020 2020 entonces eso es lo que les quería mostrar del que me compré en chain y se demoró nada creo que ocho días con suerte ocho días lo voy a dejar aquí y la Gretel se va a volver a estar encima es muy ridícula esta gata Gretel como si nada pasara así que eso es lo que les puedo contar quizás estuvo medio fome este este vlog estuvo fome uy que estoy fome me doy risa yo misma de lo fome que soy ya les mando un beso un beso con cariño con amor y muchas gracias por los comentarios muchas gracias por los deditos para arriba no se olviden de dejar su dedito para arriba no se olviden de dejar su comentario que es muy importante el dedito para arriba el comentario y la suscripción son muy importantes para nuestro amigo y benefactor youtube ya un beso se me cuidan y nos vemos pronto si Dios lo quiere recuerden síganme en mis redes sociales aquí les dejo mi instagram personal personal les dejo mi instagram personal para que me sigan por ahí porque por ahí voy a estar compartiendo aventuritas historias cortitas de mis días en concepción ya así que por si acaso síganme por ahí por por mi instagram personal ya un besito nos vemos pronto si Dios quiere chao ooooh ooooh ¡Gracias!